¡Chiquita! Les pido que se preparen. Ya, hombre, por favor, doctor, hombre. Todo parece indicar que Tatiana tiene un tumor cerebral. Me voy a quedar unos días a vivir aquí en casa de la mamá de Oscar de la señora Chabela. Dice que, pues, se va a ir a vivir a la casa de la mamá de Oscar. ¿Perdón? Corazón en mi condominio. De lunes a viernes, a las 2 y media de la tarde.